Pues el secretario de Gobierno, Carlos Octavio Quitián Martínez, habló con CNS Noticias sobre los resultados obtenidos de las estrategias aplicadas después de la realización del Consejo de Seguridad. Desde la Secretaría de Gobierno, los resultados han sido positivos, según su titular. Una muestra de ellos son las dos entregas voluntarias de alias Criso El Placo y alias Bibi, quienes decidieron acogerse a la justicia ante la entrega masiva de volantes por parte de las autoridades. Informarle a la opinión pública que, en virtud, al Consejo de Seguridad realizado en el municipio de Tuluá, a distancia de la señora gobernadora, la doctora Dilia Francisca Toro, donde se trazó una estrategia que precisamente ha permitido contrarrestar el tema de criminalidad que en los últimos días ha afectado en Tuluá. Y la consolidación que se hizo en este tema con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, el doctor Guillermo Botero Nieto, quien presidió también un Consejo de Seguridad, precisamente donde ese día se dio a conocer el cartel de las nueve personas más buscadas en el municipio de Tuluá que han generado temas de seguridad ciudadana. Y que hoy tengamos dos de ellos entregados de manera voluntaria. Uno de ellos ya de acuerdo a decisión tomada por un juez de control de garantías con detención en el cimiento carcelario. Y una ciudadana que también aparecía requerida en este cartel, eso indudablemente demuestra la presión de nuestra fuerza pública en aras precisamente de poder llevar a los estrados judiciales a estas personas que se han encargado de generar pánico en el municipio de Tuluá con sus actuaciones delictivas. Pero también hay que destacar el respaldo que hemos tenido de la comunidad tulueña. No solamente por el ofrecimiento de hasta 100 millones de pesos que tenemos como recompensa para quienes suministran información y no solamente nos permite dar con la captura de estas personas que aparecen en el cartel de los más buscados, sino de otros sujetos que han generado hechos de violencia en el municipio de Tuluá. Las estrategias de reubicación de delincuentes de centros penitenciarios que realizan actos delictivos desde las cárceles han sido activadas con efectividad por las autoridades para generar a futuro resultados positivos en la disminución de casos de reincidencia en el delito desde los establecimientos penitenciarios. Creemos en la ciudadanía que hoy tiene depositada su fe, su confianza en las autoridades y eso indudablemente se ha visto reflejado con el accionar de nuestras autoridades en los últimos días. Pero también es pertinente informar que precisamente estos consejos de seguridad de los altos mandos militares, de la gobernadora presidido por el señor alcalde y del ministro, también se está dando la reubicación nuevamente de delincuentes que están purgando penas en centros carcelarios del centro del Valle o del departamento y que ya han sido reubicados en otros lugares del país. Y eso indudablemente nosotros pensamos que va a generar una enorme expectativa de seguridad ciudadana y esperamos que el INPEC siga atendiendo el requerimiento que se hizo en el Consejo de Seguridad, donde esperamos que otros delincuentes, como los que fueron ya reubicados, se sigan trasladando a otros establecimientos de carcelarios de máxima seguridad y que impida el accionar delincuencial desde estos establecimientos. La presencia del gaula militar en el municipio es una apuesta para disminuir los casos de extorsión que han aquejado algunos comerciantes y habitantes del municipio. Precisamente la presencia institucional que se tiene por toda la ciudad. Acuérdese que también fue una propuesta del señor alcalde la ubicación del gaula militar aquí en nuestro municipio. Ya la administración municipal está haciendo las adecuaciones del lugar donde van a tener como sede este grupo que hoy viene operando en las instalaciones del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, pero que va a ser de manera temporal. Pero es importante también indicarle a la opinión pública que para el tema de extorsión ya tenemos, gracias a la decisión del señor alcalde, el doctor Gustavo Vélez, la presencia del gaula militar, que entonces entra al fortalecimiento de toda nuestra institucionalidad no solamente en lo que tiene que ver en materia de fuerza pública sino en organismos de inteligencia. Y eso indiscutiblemente hoy nosotros creemos que existe una mayor confianza de la ciudadanía que se ve reflejada en los indicadores que favorecen ampliamente las diferentes modalidades de crimen que tenemos en Tuluá que hoy vienen siendo reducidos de manera considerable. Durante el mes de abril se registraron cinco homicidios. Esto constituye para la Secretaría de Gobierno y la Fuerza Pública del municipio en una disminución del 70% de hechos de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!